Gracias por acompañarnos, estuvimos aquí iniciando este año recordando pues igual la muerte trágica de Felipe Carrillo Puerto, un personaje igual que se nos pierde de pronto en la historia. E hicimos una cita con ustedes para estar hoy aquí, hoy 19 de febrero, recordando precisamente ese otro gran personaje, Gustavo Adolfo Madero. Y lo menciono así porque muchas personas nos preguntan qué significa la A, y pues es Adolfo, Gustavo Adolfo Madero. Y lo mismo preguntan de Francisco I. Madero es Francisco Ignacio Madero. Algunas personas piensan que es Francisco Indalesio, no, es Francisco Ignacio, su fe de autismo así está, y su acta de nacimiento también viene como Francisco Ignacio, que no falta quien lo dice Francisco I. Madero, he escuchado personas que dicen Francisco I. Madero, pero bueno, en fin. Comencemos entonces, yo de nuevo les doy la bienvenida, 111 años, que es asesinado don Gustavo. Pero pues para iniciar, yo quiero iniciar como siempre, pidiéndole a la licenciada Doris que abra como todas nuestras transmisiones de Urus Radio de los lunes a las 10 de la noche. Nosotros de aquí salimos corriendo inmediatamente porque hay que preparar la transmisión de hoy, que estamos hablando ya del final, es del Virreinato de la Nueva España, y hoy vamos a hablar del Indio Mariano, por cierto. Pero bueno, vamos a iniciar, como iniciamos, licenciada, si me apoyas, porque tu voz es inconfundible. Transmitiendo desde la alcaldía Gustavo Madero, Urus Radio, una estación para compartir. Gracias, 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 gracias. Bien, este, van a decir, ¿cómo se le ocurre pasar con un celular? No, porque tengo que leerles un mensaje de nuestra página de Facebook. Dice nuestra amiga Aleidis Mendoza de Facebook, dice, Yo solté la lágrima, un mártir de la Revolución, y le contesta nuestro amigo David Cruz. Dice, como dato curioso, estuve arreglando unos documentos apenas en la semana y siempre supe que nací en la Gustavo Madero, y pues siempre me importó poco. Ya cuando me enteré realmente qué hizo él, y ver en mi documento que nací ahí, me dio mucho orgullo. Sí, esto lo capturé precisamente de Facebook, porque es precisamente de las cosas que nosotros platicamos en Urus Radio. Usamos mucho esta frase de que no podemos amar lo que no conocemos. Y nuestro amigo sube ese mensaje en Facebook, antes me importaba poco, o sea, va a nacerle a Gustavo Madero. Cuando supe quién era él, me sentí orgulloso de haber nacido aquí en la GAM. Nosotros vivimos en la GAM, muchos de aquí, ustedes son vecinos de la GAM, y realmente pues no sabemos quién fue GAM, ¿sí? No sabemos quién fue Gustavo Madero, pero cuando conocemos su vida, sentimos ese orgullo, ¿sí? Y sentimos dolor, porque hubo varios mensajes en Facebook, obvio, en broma, pero decían, profesor, no fuente eso, me duele. Pues sí, nos duele a todos. Platicar lo que vamos a platicar ahorita es muy doloroso, mucho muy doloroso. Pero empezamos a amar, y es lo que decimos. ¿Cómo podemos decir que amamos a México si no lo conocemos? Y para eso la identidad nos la da la historia. Y la prueba está en nuestro amigo, ¿sí? Dice, cuando conocí la historia, me sentí orgulloso de haber nacido en Gustavo Madero. Pues bien, comencemos, y pues yo quiero comenzar prácticamente con el final. Este es un texto, es un pequeño texto del Fondo de Cultura Económica, y es de Ignacio Solares, el texto. Y dice Ignacio, Ignacio Solares, Dice, ninguna muerte, ninguna muerte de ningún personaje histórico mexicano es comparable a la forma en que se sacrificó a Gustavo Madero. De ese tamaño, ¿sí? No lo digo yo, lo dice Ignacio Solares. ¿Por qué quiero iniciar con esto, amigos? Porque tenemos muertes terribles en la historia de México, ¿eh? Tenemos muertes terribles. Por mencionar algunas, la muerte de Moctezuma, una muerte terrible, efectivamente fue apedreado, pero no murió, como dicen los españoles, por una apedrada. Los historiadores, casi todos, casi todos, han llegado a esa conclusión. Quedó herido, pero quien lo mata probablemente haya sido Cortés, o haya sido Alvarado, que lo traspasa con una espada, y después agarran su cuerpo y lo arrojan sobre la barda del Palacio de Atzayacac y quedan en lo que hoy es la calle de Tacuba, casi enfrente de lo que ahora es Catedral. Ahí quedó tirado el cuerpo de Moctezuma. De ahí lo fueron a rescatar. Se lo llevaron fuera, lejos de Texcoco incluso, para incinerarlo. Así murió Moctezuma. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc nos han dado la imagen de que le están quemando los pies con unas brasas. No, a Cuauhtémoc le quemaron los pies echándole el cajillo y sirviendo. ¿Sí? Ya que se ha hecho toda la investigación, pues imagínense el dolor de él y de Tetrepaquetzal, de estar recibiendo, ¿sí? Hacia ahí ya está tirando por completo. Y luego, la idea de que quedó inválida, no solamente fueron los pies, fueron las brasas también. Este, él se queda con muletas, tiene que andar con muletas, Cuauhtémoc, siendo un jovencito. Luego, todavía corté, se lo lleva caminando hasta Tabasco. Y ahí en Tabasco lo ahorca. Es una muerte terrible la del gran Cuauhtémoc. ¿Qué pasa con Jacinto Canec? Jacinto Canec encabeza una rebelión, una rebelión de los mayas, y cuando es capturado, es soltado, ¿sí? Agarran, lo amarran a un poste y lo empiezan a soltar. Y después le amarran las extremidades con caballos, y es desmembrado Jacinto Canec. Se agarran los caballos en diferentes direcciones hasta arrancarle los pies y los brazos. Sí, así muere Jacinto Canec. No podemos olvidar otras muertes que son impactantes. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo cuando muere, ¿sí? No se atreve a un fusilamiento, no se atrevía a matar. Aunque ya tienen que... Pero la gente... No se atreve a un fusilamiento. Y no cargue en mi conciencia una muerte. Bueno, pues efectivamente había una salva en los rifles, ¿sí? Pero de todos modos dices, híjole, ¿qué tal si yo soy el que le doy el tiro que lo mata? Y cuando lo fusilan, le disparan, y todos los tiros pegan por los costados. Nada más lo dejan malherido. Porque nadie se atrevió a tirarle al corazón. Nadie se atrevió. Entonces queda Hidalgo tirado, ¿sí? Y el pelotón de fusilamiento, pues lo ven vivo. Hidalgo, entonces dan la orden de cargar. Pero no es como ahorita que con un movimiento cargas otra vez. Cargar aquellos enormes rifles, etcétera, les lleva dos minutos y medio o tres mientras él está agonizando. Y es entonces que lo vuelven a fusilar a Hidalgo. O sea, fueron dos cargas de fusilamiento. Maximiliano, por ejemplo. Que Maximiliano pide como gracia que los mejores tiradores, para no arriesgarse, sean los que le disparen a él. Los mejores tiradores, porque tiene a Miramón y tiene a Mejía. ¿Sí? Entonces él pide, quiero los mejores tiradores. Y efectivamente él se abre el saco, levanta la cabeza para que la barba no estorbe, pero resulta que en el mero momento le da ese honor a Miramón. Le dice, no, Miramón, tú vas en medio por todo lo que hiciste. Y se pasó a un lado, ¿sí? Y no le tocan los mejores tiradores. Y entonces Miramón sí cae muerto, Mejía cae muerto, pero Maximiliano queda vivo. Maximiliano queda vivo. Entonces agarran y le disparan otra vez, pero ya ahí como tiro de gracia, y le disparan directo al pecho. ¿Sí? Pero con tan mala suerte, con tan mala suerte, que la bala no perfora y solamente sale la pólvora y le quema la camisa. Entonces empieza a quemar. ¿Sí? O sea, está malherido y aparte se está incendiando Maximiliano, que tienen que correr con una cobija a taparlo, ¿sí? Para poder apagar el fuego que se le estaba prendiendo en la camisa. Y de ahí hasta que llegó otro soldado, que seguramente hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de él, se dice que fue Aureliano Blanquette, que es un traidor, después a Madero, hoy vamos a mencionarlo, se dice que fue él el que llegó y le dio el balazo en el corazón para matar a Maximiliano. Entonces, cuando leemos todas esas muertes, entendemos el texto de Solares, cuando dice la peor de todas, ¿sí? La peor de todas fue la de Gustavo a Madero. Por eso decidí comenzar la plática de hoy precisamente con su muerte, ¿sí? Porque fue atroz. Lo que vamos a platicar es una atrocidad. Pero bueno, ¿quién fue Gustavo a Madero? Nos vamos a ir rápido porque es mucha la vida de Madero y mucho sobre su participación durante la Revolución Mexicana. Solo les puedo decir que él nace en 1875 en Parras, allá en Coahuila. O sea que cuando él muere, en 1914, les digo, hoy se cumplen 111 años de su muerte. Él tiene 38 años de edad. Es sumamente joven, muy, muy joven. La familia Madero es muy grande, fueron 12 hijos, ¿sí? Entonces, él siempre anduvo con su hermano Francisco. Para todos lados andaban juntos, era menor que Francisco. Y hay dos versiones de por qué perdió un ojo Gustavo a Madero. Lo perdió de muy niño. Una dice que fue en la escuela, ahí en, creo que en Saltillo, con un pelotazo que le da en el ojo y le hace estallar el ojo. No sé qué tipo de pelota sea, solamente dice que fue con un pelotazo. Y perdió el ojo y a partir de ahí tuvo que usar lentes. Y otras dice, otras versiones, dicen que fue el mismo Francisco jugando con él que le arroja una pelota y es el que le hace explotar el ojo. Pero vamos, no hubo como rencor, sea como sea, no hubo rencor. Se va a estudiar a Francia junto con su hermano, estudia en los Estados Unidos. Él se dedica a los negocios, directamente a los negocios. Tiene varias haciendas. La familia Madero es una familia poderosa económicamente. Ahorita sigue siéndolo. Pero durante el porfiriato ellos eran porfiristas. Pero la educación que está recibiendo Francisco y que va a recibir también Gustavo, pues lo va a hacer tener otro tipo de ideas y se dan cuenta de que en México está pasando algo muy curioso. Que siempre gana el presidente de las elecciones. ¿Sí? Y que ni siquiera sale de campaña. Él es el candidato y ni siquiera campaña política hace y gana. Siempre gana. Recuerden también que las votaciones no eran como ahorita, que ahorita basta ser mayor de 18 años y tenemos la oportunidad de votar. En aquellos años no, no se votaba de esa forma, pero la cuestión es que siempre, siempre ganaba las votaciones y Porfirio Díaz decidía quién iba a ser gobernador hacia las elecciones, que obvio eran otra farsa porque siempre ganaba el candidato de Porfirio Díaz. Pero bueno, para los diputados, ah, pues le llevaban la lista a Porfirio Díaz y él palomeaba la lista para ver quiénes iban a ser candidatos para ser diputados, para ser senadores, de tal forma que todo, todo el aparato político del país lo controlaba un solo hombre, Porfirio Díaz. No había más. Entonces, este, Porfirio Díaz, bueno, Francisco Madero empieza con esas ideas, o sea, esas ideas democráticas, que, qué ideas no tan locas, cómo es posible que la gente vaya a votar si ni saben votar, si ni saben escribir, este, ¿cómo van a votar? ¿Sí? Bueno, pues Francisco decía, sí, sí se puede, sí se puede votar y hay que hacer un movimiento democrático y se forma un partido antireeleccionista allá en Coahuila que quien lo forma realmente es Gustavo Madero. Él es el que lo forma. La idea es de Francisco y quien organiza el partido antireeleccionista es precisamente Gustavo. Bueno, que también ahí está metido otro hermano, Raúl, está muy metido y ahorita vamos a platicar un poquito de él. Porfirio Díaz va a dar esa famosa entrevista con el periodista Krillman, un periodista neoyorquino, va a dar esa famosa entrevista donde Porfirio Díaz por fin anuncia que pues ya no va a jugar para la presidencia porque está un poquito grande, tiene 80 años de edad, sí, tiene 80 años y bueno, sí, aquí está, creo que sí, tiene 80 años y ya no quiere reelegirse, dice que México ya maduró y ya puede elegir a cualquier otra persona. No, pues estaba la puerta abierta para muchos, sí, entre ellos obviamente Francisco Madero, pero hay otro personaje que vamos a mencionar, el general Bernardo Reyes que había sido gobernador del estado de Nuevo León y que se sentía con el derecho de ser el sucesor de Porfirio Díaz, sí, ahorita van a ver por qué es importante el general Bernardo Reyes y bueno, se da esta famosa entrevista, se publica y se empieza a alborotar el gallinero como lo dijo palabras textuales de Porfirio Díaz, se alborotó el gallinero y de pronto a todos les da la sorpresa y dicen ¿qué creen? que siempre no, sí voy a jugar voy por mi siguiente reelección pero aparte, aparte amigos, las elecciones eran cada cuatro años, para entonces Porfirio Díaz cambia la constitución porque todos los diputados estaban bajo su servicio, cambia la constitución y lo convierte en sexenio, esto es que las elecciones del 10, el presidente no iba a acabar en el 14 sino en el 16, entonces Porfirio no tenía tantas ganas de irse, con 80 años de edad se iba a elegir, pues iba a acabar de 86 años de edad, perdón, como que ya está un poco grande, no estoy diciendo nada más, solamente un poquito grande para ese cargo tan importante, pero les digo, cuando él dice si voy a jugar, ¿sí? pues empieza los problemas, problemas que ya venían desde antes, la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, la represión de los yaquis, la represión de los mayas, teníamos serios problemas en México y hay algún factor muy importante que también lo estoy dejando porque lo voy a mencionar de nuevo, el petróleo, el petróleo, estamos hablando de 1910, amigos, la primera guerra mundial del 14 es una guerra que tenía 30 años de estar anunciada, las potencias se estaban preparando para esa guerra allá en Europa, ¿sí? ya se sabía que venía la guerra y como se habían tecnificado, ahora el petróleo tenía un valor enorme y México teníamos petróleo, bueno, como ahorita, o sea, somos riquísimos en petróleo y teníamos pozos grandísimos como el Faja de Oro, el Potrero del Llano, que por ejemplo el Faja de Oro fue el pozo petrolero en el mundo que más petróleo dio durante más de 40 años, año tras año era el pozo petrolero más grande del mundo, ¿sí? o sea, nuestra riqueza en petróleo enorme, bueno, entonces edita un libro Francisco I. Madero La sucesión presidencial donde dice este vamos a quitar ya al presidente, ¿sí? y vamos a aplicar la democracia, precisamente el licenciado Manuel Martínez que me antecedió en la palabra era lo que hablaba democracia, entendemos la democracia realmente, ahorita sí entendemos lo que significa la democracia, pero en aquellos años entendíamos lo que era la democracia, la gente no sabía lo que era democracia, ellos sabían quiénes eran sus líderes y que siempre quedaban los mismos y no se entendía cabalmente lo que era la democracia, bien, se vienen las elecciones, se da un terrible fraude electoral donde vuelve a ganar Porfirio Díaz, pero ahora sí mediante un fraude, las anteriores elecciones sí las ganó, pero porque nada más podían votar unos cuantos, pero ahora sí el pueblo salió, empezaron a votar y arrasa en las elecciones Francisco y Madero, pero Porfirio Díaz no reconoce los resultados, no lo reconoce, entonces no acepta porque fíjense qué estrategia resulta que detienen en Monterrey, detienen a Francisco y Madero acusado de sublevación, entonces al momento de estar detenido pierde sus derechos o garantías constitucionales porque está preso, entonces no puede ni votar ni ser votado, fíjense qué estrategia legaloide, por lo tanto las elecciones él está preso en San Luis Potosí aunque gana, pero no es válido y Porfirio Díaz queda en la presidencia, esto es lo que detona a todos amigos, esto es lo que detona a todos ¿por qué? porque se escapa Francisco y Madero de la cárcel en San Luis Potosí a mí me gustaría detallarles, nos llevaremos toda una conferencia hablando del escape de Madero pero el ideólogo del escape de Madero es Gustavo a Madero lo disfrazan de ferrocarrilero lo saca de la cárcel disfrazado luego lo mete en un hotel que estaba enfrente de la prisión ahí se esconde dos días Francisco y Madero lo saca disfrazado de ferrocarrilero se lo lleva al tren y de ahí lo saca del país pero quien lo hace es Gustavo se lo lleva a Estados Unidos donde va a redactar el plan de San Luis va a redactar el plan de San Luis aunque lo redacta en Estados Unidos pero no le quiso poner un nombre americano entonces decide ponerle el lugar donde estuvo preso que del plan de San Luis donde convocan para levantarse en armas del país el día 20 de noviembre de 1910 bien con el plan de San Luis al convocar a una rebelión regresa el 20 de noviembre entra a territorio nacional Francisco y Madero y la verdad es que o había mucha mordaza en los periódicos o realmente casi no pasó nada hubo rebeliones en algunos lugares bueno no podemos olvidar la del 18 de noviembre con los con los Cerdán ahí en Puebla pero de para allá son pocos los lugares donde hay rebeliones la primera fue en cuchillo parado con Toribio Ortega que después sería general villista etcétera así como que esto no aprendió no aprendió como como se tenía que hacer entonces necesitan dinero necesitan comprar armas y quien creen que dice yo voy Gustavo a Madero y Gustavo a Madero se va para Washington y empieza a buscar financiamiento para la revolución y empieza a conseguir préstamos a conseguir dinero a conseguir dinero a comprar armas a mandar ametralladoras a mandar rifles a mandar cañones ojo con otro detalle por eso se los estoy subrayendo porque todo se va a juntar al último pero quien más dinero le presta a Gustavo para financiar la revolución mexicana de Madero es la Standard Oil Corporation esto es una empresa petrolera porque porque las concesiones que había dado Porfirio Díaz ellos querían más concesiones y Gustavo les dice mire no hay bronca no hay bronca ya lo platicaremos ustedes son los primeritos en pasar pero préstenos el dinero y lo prestan y se echa un compromiso un compromiso que después se lo van a cobrar ahorita vamos a eso entonces se arma la revolución viene una batalla la batalla de Ciudad Juárez donde triunfa el maderismo la revolución maderista va a tomar Ciudad Juárez ahí ya está Pancho Villa ahí está Pascual Orozco ojo Pascual Orozco ellos son los que van a tomar precisamente Ciudad Juárez mayo del 11 mientras las fuerzas zapatistas toman Cuauhtla Mureros entonces la revolución no se queda allá hasta allá hasta el norte sino ya tenemos la revolución también aquí en el sur y cerquitita Cuauhtla está aquí atrás y decide Porfirio Díaz renunciar dice no quiero más problemas si me voy entonces se hacen las pláticas empiezan a negociar si y deciden que Francisco León de la Barra sea el nuevo presidente de México interinamente en lo que se realizan nuevas elecciones si lo lo que el gobierno al principio por fin de días decía bueno ofrezco algunas gubernaturas nada más yo quedo como presidente pero y ofrezco algunas gubernaturas es la renuncia pero quien más se aferraba a eso era Gustavo si no hermano que renuncie y que renuncie que renuncie pues la renuncia se va Porfirio Díaz en el famoso Ipiranga que después regresará el Ipiranga nada más pensamos en el Ipiranga cuando se llevó Porfirio Díaz pero no cuando regresó siendo huerta presidente cargando el Ipiranga será muy importante en nuestra historia bueno se va Porfirio Díaz se hacen elecciones en México estando la barra como presidente y la verdad es que arrasa Madero ¿por qué? porque Madero era el único candidato no había más lo único que cambiaba la figura era el expresidente entonces un partido pone a Madero y a Pino Suárez otro pone a Madero y a Vázquez Gómez otro pone así así por el estilo entonces era Madero solamente cambiaba el vicepresidente y gana la fórmula Madero Pino Suárez ¿sí? ojo con este detalle ¿por qué? porque la constitución era del 57 y la constitución establece que a falta del presidente entra en funciones el vicepresidente y a falta del vicepresidente entra en funciones el secretario de relaciones exteriores entonces se hace una cadenita ¿sí? pero amigos es como me han platicado eso sí la verdad no tengo una fuente muy fidedigna pero dicen dicen que la fórmula de la Coca-Cola ¿sí? solo la conocen cuatro personas la fórmula con la que realizan el refresco y que está prohibido que se reúnan no se pueden reunir los cuatro porque algo podría pasar y morirían y se iría la fórmula ¿sí? entonces es lo mismo tenemos un presidente y un vicepresidente que no debieran estar juntos ya empezaron a notar los errores no puede estar junto el presidente y el vicepresidente aquí lo ideal es que se hubiera ido a su tierra a Pinozares se hubiera ido a Yucatán y él estuviera por allá y en caso de que algo le pasara a Madero bueno el otro está a salvo en otro lugar pero no siempre andaban juntos presidente y vicepresidente son errores de estrategia y bueno lo pagaron caro bien pasamos a la siguiente por favor Madero va a estar cometiendo algunos errores según lo vemos desde la visión de ahorita del año dos mil veinticuatro decimos sí sí cometió errores Madero uno de esos errores fue permitir que todo el aparato porfirista se mantuviera Madero lo que argumentaba es que ellos son los que tienen la experiencia tienen el conocimiento si de pronto los borramos a todos el país se nos vuelve un caos entonces yo confío en ellos y quien no confiaba era Gustavo decía no hermano no dejes estas gentes en ese lugar muévelos sí es más Emiliano Zapata se va en contra de Madero Emiliano Zapata no baja las armas y se va en contra de Madero Madero va precisamente hasta Morelos a convencer a Zapata de que ya deje las armas y Zapata le dice que no y es más Zapata le dice ¿sabe qué señor? yo ahorita lo podría matar a usted pero no lo hago porque su propia gente lo va a matar uy 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 ¿qué está diciendo Zapata? o sea no necesito matarlo yo su gente lo va a matar y cómo fue tal y como lo dijo el general Zapata ¿sí? bueno este Villa de pronto ya está Madero en la presidencia y Pascual Orozco que estuvo bajo las órdenes de Madero Pascual Orozco se va en contra ahora de Madero entonces agarra Madero y le da la orden a un general de que vaya a combatir a Pascual Orozco al norte ¿sí? en este caso llama al general Victoriano Huerta cuidado también con eso porque Huerta va a cumplir la orden y entre sus coroneles todavía no era general entre sus coroneles va a estar Francisco Villa es parte de los coroneles que está bajo las órdenes de Huerta y sabemos que ya tuvieron un problema por un caballo y están a punto de fusilar a Pancho Villa ¿sí? que pues era amigo de Madero admiraba a Francisco Madero y le salva la vida a Francisco Madero este deteniendo el fusilamiento Villa estuvo en el paredón Villa estuvo en el paredón cuando llega corriendo Raúl Madero con el telegrama sigue dando detenga la ejecución y salva a Villa en el último instante Villa ya estaba ahí para morir ¿sí? por órdenes de Huerta y se lo traen a la Ciudad de México acá lo tiene Madero aunque lo cierra primero en Lecumberri y luego lo pasa a Santiago Tlatelolco ojo con todos esos detalles estamos armando el rompecabezas tenemos a Pancho Villa encerrado ¿sí? en la cárcel de Santiago Tlatelolco primero en Lecumberri luego en Tlatelolco pero ¿qué creen amigos? que se levanta en armas el sobrino del tío así le decían porque el único mérito de Félix Díaz era ser sobrino de Porfirio Díaz no tenía otro mérito era el único mérito y así le decía entonces el sobrino del tío ¿sí? se levanta en armas en Veracruz sofocan la rebelión en Veracruz y detienen a Félix Díaz y Gustavo le dijo fusílalo no ¿cómo lo voy a fusilar? fusílalo ¿sí? es una rebelión armada tienes todo para fusilarlo no que se lo traigan aquí y lo metieron en Lecumberri donde estuvo Pancho Villa sí bueno se armó otra rebelión ¿se acuerdan que les hablé del general Bernardo Reyes? Bernardo Reyes decía yo quiero ser presidente yo soy el que voy a heredar a Porfirio Díaz y resulta que no no queda Bernardo Reyes y arma una rebelión en Nuevo León rebelión que es sofocada toman prisionero a Bernardo Reyes y se lo traen a México y lo mismo fusílalo no no lo voy a fusilar que pague su condena y lo encierran en Santiago Tlatelolco a donde va a llegar Pancho Villa prisionero ¿sí? bueno les digo vamos armando este rompecabezas pasamos a la siguiente por favor ah bueno esto es cuando Francisco Madero va a Morelos a hablar con Zapata para que ceda las armas y Zapata no quiere pero imagínense vamos a ver a Madero ¿sí? tiene a un revolucionario en frente como Zapata armado hasta los dientes en su zona nada más pero super armado y todavía es padrino de su boda ¿sí? se convierte Francisco Madero en padrino de la boda porque a diferencia de Villa que Villa se casó veintitantas veces veintitrés veces este creo que se acabó porque se apagó bueno me sigo así si me escuchan ¿verdad? sí bien así me sigo irle por favor gracias este resulta ¿sí? que Zapata solamente se casó una vez nada más una vez Villa se casó veintitrés veces ¿sí? Zapata se casó una sola vez y el padrino es precisamente Francisco Madero gracias que amable Francisco Madero y este es el que apadrina es el testigo de la boda de Emiliano Zapata como diciendo me lo quiero ganar pues me lo quiero ganar entonces ya eso ha hijado Emiliano Zapata ¿sí? pero se regresa pero no pudo hacer que rindiera las armas aunque no lo mata Zapata ¿por qué? Zapata estaba muy enojado precisamente con Madero ¿por qué? pues porque no había aplicado ¿sí? los principios zapatistas entonces en plena época maderista gracias gracias sale o surge el plan de Ayala de hecho el plan de Ayala amigos cuatro veces si ustedes lo leen cuatro veces menciona a Madero el plan de Ayala cuatro veces y las cuatro le dice traidor Zapata a Madero cuatro veces o sea el plan de Ayala no surgió contra Porfirio Díaz ni contra León de la Barra surge contra Madero o sea están peleados sin embargo Madero les digo hasta lo apadrina bueno es su testigo en la boda ¿sí? se regresa a México y entonces recibe una carta acuérdense que que Francisco Villa no era analfabeto a Francisco Villa pero va a desarrollar mucho su lectura este en la cárcel ¿sí? que por cierto el primer libro que lee que lee Francisco Villa es Los Tres Mosqueteros y lo volvió a leer varias veces le encantaban Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y bueno Villa le escribe una carta a Madero ¿sí? está ahí porque lo está protegiendo Madero y le dice Don Panchito estando en las cárceles me enteré de que hay un movimiento aquí para liberar a Félix Díaz y liberar a Bernardo Reyes porque se van contra usted señor ¿sí? tenga cuidado bueno no les hago la historia tan larga Francisco Villa le vuelve a escribir nunca recibió respuesta Pancho Villa nunca recibió respuesta Pancho Villa le escribió 17 cartas diciéndole cada vez en tono mayor Don Panchito lo van a matar está todo preparado todo todo ya lo están preparando ¿por qué? porque dentro de la cárcel se sabía el movimiento que hacían la gente que iba a visitar a Félix Díaz la gente que visitaba a Bernardo Reyes se veía el movimiento y Villa Villa obvio que olió la traición ¿sí? si de algo se cuidaba Villa era de eso y Zapata también y lástima los dos murieron por traiciones pero bueno este 17 cartas le escribió Pancho Villa ¿sí? avisándole a Francisco y Madero bueno pasamos a la siguiente y este pues Madero no hizo caso pasamos a la siguiente por favor ya bien miren amigos esta foto toda esta edición la hace la licenciada Doris me hace favor de hacer la licenciada Doris esta foto ya la conocíamos pero cuando ella misma la seleccionó yo no sé yo no sé si debe ser una foto histórica o una foto del encabezado de la alarma ¿sí? este terrible banda de asesinos capturada o algo así porque es lo único que les hace falta a estos tipos increíble que estén en una sola foto los cuatro es increíble que estén ¿sí? primero Manuel Mondragón Manuel Mondragón que muchos se han dicho hay el fusil Mondragón que él inventó solamente había uno y se lo regaló Porfirio Díaz no hizo más el cañón Mondragón si nada más le hizo una adaptación al broche de un cañón francés y ya era el cañón Mondragón y hacía tremendos negocios él era el que compraba el armamento para el ejército él lo compraba ¿sí? y era tío de Felipe Ángeles entonces una ocasión Porfirio Díaz manda a Mondragón a Europa a Francia a comprar cañones ¿sí? y Felipe Ángeles se da cuenta que su tío se roba el 20% es su mochada que se llevaba Mondragón entonces él denuncia a su propio tío ¿eh? o sea Felipe Ángeles no le gustaba la corrupción y denuncia a su propio tío a Manuel Mondragón y le quitan el negocio bueno tenemos a Victoriano Huerta Victoriano Huerta que bueno no podemos censurar a Juárez por lo que voy a decir pero siempre fue un cadete distinguido del colegio militar entonces alguna ocasión en una exhibición que hicieron frente al presidente Juárez le van a dar un reconocimiento a Victoriano Huerta y se lo da el mismo presidente Juárez y Juárez le dice algo que hay en la torre bueno claro no conocí el futuro pero le dice ojalá haya muchos cadetes como usted no con uno tuvimos con ese tuvimos nada más ¿sí? fíjense qué cambio ¿no? de haber sido hasta felicitado por el presidente Juárez y después ser quien fue que ahorita vamos a hablar más de eso Félix Díaz que lo que les decía yo lo único su único mérito era que era el sobrino del tío era su único mérito era un militar muy mediocre que ascendió gracias a su tío y era sumamente mediocre ¿sí? y Aureliano Blanquete él es del que se dice que le dio el tiro de gracia en el pecho a Maximiliano no se ha comprobado pero él lo llegó a presumir mucho ¿sí? y lo reconocían por eso porque él fue el que mató ya directamente a Maximiliano pero les digo no se ha podido comprobar estos cuatro estos cuatro simpáticos muchachos este no sé como para que hicieran un grupo ¿no? tipo Menudo o algo así bailar no sé los cuatro muchachitos ahorita vamos a hablar bastante de ellos pasamos a la siguiente por favor bien pues resulta resulta amigos que Gustavo le dice varias veces a Madero así como Villa así como Zapata ¿sabes qué? se está preparando un levantamiento en tu contra ¿no? no lo puedo creer y en este levantamiento está metido Blanquete Mondragón y Félix Díaz pero Félix Díaz está en la cárcel lo van a sacar se está moviendo todo Gustavo Madero se iba en las mañanas ¿sí? en coche y revisaba los cuarteles se metía a los cuarteles y platicaba con la gente y se da cuenta de que algo se está manejando algo raro está pasando ahí y dice Mondragón está detrás de todo esto todavía Huerta no aparecía Mondragón Blanquete y Félix Díaz por más que se lo dice a Francisco no lo acepta no cree que sean capaces de traicionarlo ¿sí? para esto hay otro personaje no trajimos su fotografía Adolfo Basó es marino ¿sí? y él va a estar como intendente del Palacio Nacional esto es encargado de la seguridad de Palacio Nacional bien se llega el día 9 de febrero ¿sí? de 1913 y resulta que sí efectivamente había varios generales involucrados en un levantamiento en contra de Francisco Madero del presidente su casa es el castillo de Chapultepec que a su vez es sede del colegio militar ¿sí? del heroico colegio militar y de pronto varios batallones de Tacubaya de un cuartel de Tacubaya empiezan a movilizarse ¿sí? y toman algunos tranvías decomisan tranvías y empiezan a bajar a la Ciudad de México y la escuela de aspirantes de Tlalpan que eran dos jovencitos o sea eran aspirantes a ser militares a ser cadetes son jovencitos 14, 15 años de edad de Tlalpan también los empiezan a mover por medio de tranvías quien está moviendo todo esto es el general Mondragón él es la cabeza podríamos decir del movimiento y los concentran a todos y llegan a Santiago Tlatelolco de pronto atacan Tlatelolco no se puede defender la cárcel no se puede defender la toman y rescatan se van por las calles caminando de aquí de Tlatelolco y avanzan hacia Palacio perdón hacia Lecumberri llegan a Lecumberri y el comandante a cargo de Lecumberri porque Lecumberri es una fortaleza pero cuando ve que está lleno de cañones y tiene cuatro mil hombres en frente sabe que va a ser una barbarie decide rendirse y liberan a Félix Díaz a Bernardo Reyes en Tlatelolco y a Félix Díaz lo liberan para esto Villa ya se había escapado ya estaba en el norte este los liberan y de ahí se viene todo el contingente y avanzan hacia Palacio Nacional de ahí de Lecumberri hacia Palacio Nacional resulta que el coronel Villar el general Villar estaba a cargo de la guarnición y también este vaso él era el intendente pero el general Lauro Villar está a cargo y le hablan por teléfono y le dicen algo está pasando hubo problemas en Tlatelolco hay problemas en Lecumberri y hay mucha gente armada en las calles entonces se levanta este hombre y cuando llega a Palacio Nacional Palacio ya había sido tomado lo entregan Palacio Nacional al ver cuánta gente y aparte que los sorprenden llegan en la madrugada eran 3, 4 de la mañana los sorprenden toman Palacio y lo que hace el general Lauro Villar es buscar hombres armar un contingente y entran por detrás de Palacio Nacional si ustedes caminan por esa calle hay una pequeña puerta por ahí se meten y retoman si retoman Palacio Nacional se repliegan las fuerzas si de Mondragón se repliegan pero para esto hay una anécdota muy muy impactante de todo esto muchos de los soldados al replegarse se meten a la catedral y se suben a las torres de catedral si allí están arriba en las torres y otros están allá al frente entonces el coronel Villar retoma Palacio Nacional le avisan a Madero que hay una sublevación que ya se lo había dicho Gustavo y decide bajar de Palacio Nacional hacia el Zócalo bueno me quedo un momento ahí un día antes amigos un día antes si había hecho una comida de despedida para Gustavo a Madero ¿sí? ¿por qué? porque se iba como embajador a Japón y lo entendemos ya bien cuando te quieres deshacer de un político lo mandas de embajador mientras más lejos mejor pues fue a dar bueno iba a dar hasta Japón o sea más lejos no podía ser era el hermano incómodo de Francisco ¿por qué? porque resulta que en la cámara él lo pone como diputado Francisco I. Madero lo pone como diputado y en la cámara hay otros diputados que son familiares un tío de Madero un sobrino de Madero son diputados en la cámara y resulta que las iniciativas que enviaba Madero las frenaba la cámara pero entre ellos entre los que votaban en contra estaba la misma familia de Francisco y Madero entonces Gustavo le decía pero ¿cómo pusiste ahí esa gente? es nuestra familia pero están en contra de nosotros desde que iniciamos el levantamiento la familia ha estado en contra de nosotros ¿cómo los pusiste ahí? y para todo peleaba Gustavo y para todo o sea les digo era el hermano incómodo Francisco agarra y dice ¿sabes qué? te vas a Japón así de plano y le hacen una comida un día antes para despedirlo ¿sí? Gustavo a Madero ya está con sus maletas su esposa está en Monterrey ya está con sus maletas para salir ¿sí? en ferrocarril está en Buenavista cuando se entera de que ya se está dando el movimiento y ya en el ferrocarril decide no subirse decide no subirse dice no yo me quedo a apoyar a mi hermano ¿sí? cuando él se pudo haber ido y miren él se hubiera librado de todo y fácil iba a estar al otro lado del mundo así de plano se podría haber librado de todo pues con maletas y todo Gustavo se baja dice no yo no me voy yo me quedo a apoyar a Francisco y se queda Gustavo entonces fíjense cómo se van a dar los movimientos así de rápido el general Villar retoma Palacio Nacional estos hombres se repliegan ¿sí? y de pronto llega Bernardo Reyes por eso les digo es importante y dice yo soy o sea yo soy Bernardo Reyes yo soy quien tengo que gobernar este país señores ¿sí? yo soy Bernardo Reyes y están todos replegados más o menos en lo que ahorita está en la calle de Madero Venustiano Carranza ahí están replegados cuatro mil hombres y no había una guarnición suficiente ¿sí? en Palacio y lo que hace el general Villar es poner dos líneas de tiradores afuera de Palacio Nacional tirados en el suelo todos con los rifles y con ametralladoras y de pronto así como haciendo ese héroe de película de Mel Gibson de pronto Bernardo Reyes en su caballo dice a ver quietos todos y empieza a avanzar con el caballo para dialogar con el general Villar no se sabe exactamente qué dialogaron pero le pidió la rendición de Palacio cuando les digo ya lo habían tomado pero lo perdieron y el general Villar le dice no te lo entrego o sea no te voy a entregar Palacio Nacional entonces se enoja Bernardo Reyes y le quiere echar el caballo encima y en eso da la orden si da la orden Villar y dice disparen y la ametralladora empieza a rociar balas y cae Bernardo Reyes junto con su caballo y ahí muere Bernardo Reyes afuerita de Palacio Nacional ahí cae muerto Bernardo Reyes entonces era como que el emblema o sea él iba a ser la cabeza del movimiento era como el emblema cuando ven todo esto hay muchísimos muertos aparte había un kiosco en el centro de lo que habla de la plaza de la Constitución había un kiosco hay mucha gente que está llegando a misa que se están moviendo vieron cosas raras y de pronto soldados subir a las torres etcétera dicen que está pasando y queda mucha gente muerta porque dispararon de los dos lados pero la gente de Villar dice no voy a entregar palacio así de plano no lo voy a entregar y lo que hace todo este contingente es replegarse ¿a dónde se repliegan? ¿sí? a la Ciudadela lo que ahorita es el Metro Valderas ahí está la Biblioteca México y se van a replegar hacia la Ciudadela ¿por qué a la Ciudadela? porque era el fortín de la Ciudad de México allá dentro de la Ciudadela ¿sí? había más de dos millones de cartuchos había más de doscientos cañones había kilos y kilos de pólvora o sea el fortín todo lo que es el polvorín vamos de la Ciudad de México estaba ahí precisamente había una poca guardia cuando llegan estos tipos corriendo se meten sorprenden a la guardia y se meten a la Ciudadela todas las sazonadas que hubo en México en el siglo XIX y principios del XX terminaron ahí en la Ciudadela o sea la Ciudadela es importantísima en nuestra historia no solo porque ahí estuvo preso José María Morelos que ahorita lo vamos a mencionar y van a decir que tiene que ver Morelos con Gustavo Madero ya verán lo que tiene que ver bien y ahí se meten ahí se encierran ahí está Mondragón que es artillero ahí se mete Félix Díaz ¿sí? y se quedan francotiradores en la ciudad entonces Madero avanza en la famosa marcha de la lealtad ¿sí? avanza de lo que sería la casa presidencial que era el castillo de Chapultepec baja por lo que hoy es paseo de la reforma da vuelta sobre Avenida Juárez y casi al llegar a lo que ahora es Bellas Artes le empiezan a disparar desde las azoteas y caen algunas personas heridas y se mete ¿sí? al daguerrotipo Lumier es un edificio que está enfrente de Bellas Artes ahí se mete Francisco Madero para no ser herido ahí se mete mucha gente en lo que gente del colegio militar dispara y va a someter a los francotiradores que están seguramente arriba de Correos ¿sí? de lo que ahora es el edificio de Correos y en eso en un tranvía llega un tipo vestido de civil ni siquiera de militar se mete al daguerrotipo y llega con Madero y le dice señor presidente estoy a sus órdenes Victoria Nohuerta ¿sí? Victoria Nohuerta que había quedado bien con Francisco y Madero porque derrota a Orozco allá en el norte ¿sí? dice vengo a ponerme a sus órdenes y aquí tenemos estas de las fotos más ignominiosas de nuestra historia ¿sí? lo bueno que ya teníamos fotografía ya hay videos bueno, película esta foto es original está en el balcón del daguerrotipo Lumière ¿sí? y ahí está precisamente Francisco Madero con Victoria Nohuerta instantes después de que Madero le entrega el mando de la ciudad de México le entrega el mando él es un general de división pero que ya estaba retirado y de pronto se aparece y les digo llegó en tranvía llegó en un tranvía ¿sí? esa foto es histórica es de las más valiosas de nuestra historia ahí está que ahora pusieron una estatua de Madero ahí enfrente ¿no? una estatua ecuestra de Madero que está como no está muy bien proporcionada Madero se ve muy grande Madero era bajito de estatura se ve como demasiado grande pero bueno en fin justo enfrente de ese lugar ¿y quién le dice no confíes en Huerta? ese hombre no es de confiar Gustavo a Madero hermano no lo pongas no es que lo tengo que poner yo confío en él cuando lo mandé a pelear con Orozco peleó contra Orozco ¿sí? y lo derrotó yo confío en él no este tipo no es de fiar este tipo fue el que reprimió a los mayas este tipo fue el que reprimió a los yaquis este tipo fue el que reprimió a los zapatistas Emiliano Zapata lo odiaba ¿sí? todos los zapatistas odiaban a Victoriano Huerta ¿y cómo lo pones a él? pon a otro a cualquier otro otra persona en quien podía confiar lo tenemos que explicar lo tenemos que explicar y puntillarlo ¿sí? estamos hablando de la decena trágica 10 días 10 días que la Ciudad de México se convirtió en campo de batalla pero aparte todo estaba enfocado en la Ciudadela y lo que hacía la gente de la Ciudadela ya les dije cuántos cañones había en la Ciudadela y empezaron a tirar a donde cayera ¿eh? hay un tiro hay un tiro que Mondragón dicen que fue Mondragón que si le pega directamente a la Torre Norte de Palacio Nacional y la derrumba la Torre Norte este pero tenemos infinidad de fotografías de todos los daños que causó ¿sí? que causaron desde la Ciudadela y Huerta es el encargado de tomar la Ciudadela o sea como es el comandante de la Ciudad de México es el encargado de tomar la Ciudadela y no pueden tomar la Ciudadela y dice me voy por Zapata me voy por Zapata ¿sí? se va en un viaje peligrosísimo porque Zapata estaba en su contra y todos los caminos saliendo de Tlalpan todo era zapatismo ¿eh? ¿sí? lleno de grupos zapatistas pues llegó hasta Morelos llegó hasta Cuernavaca hasta Cuautla perdón habla con Zapata este perdón por Felipe Ángeles habla con Felipe Ángeles y se lo trae a Felipe Ángeles con tres batallones se lo trae pero a la hora de tener a Felipe Ángeles y a Victoria no importa ¿qué creen? hay que respetar el grado militar Felipe Ángeles era general brigadier no era general de división y Huerta sí era general de división no podía poner un general de división bajo las órdenes de un brigadier no se podía hacer eso entonces va al revés pone a Ángeles bajo las órdenes de Victoria no Huerta ¿sí? que era quien podía haber apoyado a Madero y lo que hace Huerta con sus batallones ¿sabe qué general Ángeles? mire vamos a tomar la ciudadela entre usted de frente con todos sus caballos ¿sí? y se va usted de frente oiga mi general espéreme es que enfrente tengo 50 metralladoras y 18 cañones ¿sí? y usted dice que me meta por la calle totalmente de frente me van a hacer pedazos usted no obedece son órdenes y ahí tienen a Felipe Ángeles obedeciendo las órdenes e hicieron pedazos a los batallones de Ángeles lo hicieron pedazos y Ángeles se está dando cuenta de que los están llevando o sea que los maten nada más para esto uno dice bueno le falta capacidad a Victoria no Huerta con toda la experiencia que tiene le falta capacidad amigos ¿se acuerdan que les dije que Gustavo Madero iba de cuartel en cuartel y andaba preguntando y buscando y hurgando y husmeando etcétera de pronto se da cuenta que en un restaurante en el centro de la ciudad ¿sí? está Victoriano Huerta desayunando con Félix Díaz con Félix Díaz dice a ver espérame que no Félix Díaz está encerrado en la ciudadela pues le avisan que están desayunando están en comunicación Huerta con un dragón y con Félix Díaz está está en comunicación con ellos y va y le dice a Francisco hermano Victoriano Huerta te está traicionando ¿estás mal? ¿cómo crees que me va a estar traicionando? y a todo esto ¿sí? Victoriano Huerta lo manda a llamar otro personaje que es oscuro es de lo más oscuro que podemos tener en nuestra historia Henry Lane Wilson el embajador norteamericano llama a Victoriano Huerta no se sabe que hablaron pero se sabe que hicieron el famoso pacto de la embajada pero aquí tengo que hacer esta aclaración todos los embajadores de las principales potencias en México Porfirio Díaz les pasaba una mensualidad no tendría por qué ellos están pagados por sus gobiernos pero también a los principales los periódicos opositores les pasaba una lana lo hacía con los periodistas y lo hacía con los embajadores y cuando llega a la presidencia Madero dice el señor Mr. Madero pues yo quiero a mi muchada y Madero le dice no hay no te voy a dar nada aparte se tomó Gustavo a Madero y de pronto a ver es que tú no tienes que dar todas estas concesiones Francisco y Francisco dice no te doy nada y Gustavo Madero dice yo no sé yo no sé yo no me meto y de pronto dicen los americanos que Gustavo Madero es un pillo porque los engañó y si nada más vino a ofrecernos cosas para llevarse nuestro dinero y armar una revolución no nos cumplió nada pues para ellos era un pillo para nosotros dices híjole le quité un pelo a un gato nada más o sea y después de todo lo que nos han hecho de todas las concesiones pues qué hábil Gustavo la verdad qué hábil pero se echó encima a los norteamericanos entonces comienza el bombardeo de la ciudad Lane Wilson se está entrevistando con Huerta hacen el pacto de la embajada que no sabemos qué hablaron pero sabemos el resultado de lo que hablaron qué buscaban los sublevados de la ciudadela poner a Feliz Díaz de presidente parte de la ciudadela sí porque él ahí ve la oportunidad de colarse a la presidencia del país no solamente engaña a Madero también engaña a Feliz Díaz y a Mondragón también los engañó bueno pasa esto este no pueden tomar la ciudadela sí Gustavo Madero descubre que Huerta está en comunicación con los alzados lo denuncia y ahí en Palacio Nacional que Gustavo andaba armado saca la pistola amaga a Victoriano Huerta y se lo lleva sí a Francisco encañonado le quita la pistola y se lo lleva encañonado y se lo pone a Francisco enfrente le dice hermano este es el que te está traicionando tengo todas las pruebas de que te está traicionando a ver Gustavo cálmate es que no puede ser y Huerta no señor presidente le juro que no yo soy honorable ¿cómo cree? yo no soy lutador yo le sirvió a usted en la campaña del norte etcétera etcétera y convence a Madero y Madero le dice baja el arma Gustavo pero es que hermano baja el arma y entregale su pistola ¿sí? y le entrega la pistola otra vez a Huerta y le dice Madero tiene usted 24 horas para entregarme a la ciudadela 24 horas y dice será como usted diga señor presidente y se va a Huerta y Gustavo ay hermano ay hermano ya te lo traje ya lo tenías aquí y lo dejas ir ¿por qué hacer la mención de las pistolas y todo esto? porque Huerta se da cuenta de que Gustavo anda armado ¿sí? esto va a ser importante por lo que viene al otro día resulta que siempre hablamos de la escena trágica como de un levantamiento fueron dos el primero lo sofocaron o sea el general Villar etcétera sofocan el alzamiento aunque no lo derrotan porque están en la ciudadela pero lo sofocaron y se da otro levantamiento este levantamiento está en una junta de gabinete señor Francisco y Madero cuando entra una guardia como quedó herido el general Auro Villar a quien le entregan la custodia de Palacio Nacional es al general Aureliano Blanquete entonces se oye un escándalo guía afuera y entran unos guardias se levanta Madero junto con su gente y dice ¿qué está pasando? ¿sí? y ven que vienen sobre Madero uno de sus de sus allegados de Madero saca una pistola y se hace una balaceria en medio Madero caen muertas dos personas Madero intenta escapar baja por el elevador de Palacio Nacional sale al patio ¡ay! el general Blanquete general Blanquete ¿qué está pasando? fíjese que esto que el otro y Blanquete lo agarra de un brazo saca la pistola y le dice es usted mi prisionero y por primera vez Madero ¿sí? lanza el grito y le dice esto es un traidor porque afuera ya estaba formada toda la guarnición en el patio central y ahí mismo lo agarra y le pone la pistola y ahí lo detiene y lo mete preso y detiene a José María Pino Suárez que les repito no deben estar juntos presidente y vicepresidente nunca deben estar juntos porque los agarró a los dos ¿sí? y los mete a la intendencia a un cuartito de la intendencia de Palacio Nacional para esto estaba de acuerdo Blanquete con Victoriano Huerta y Victoriano Huerta había invitado a Gustavo Madero a un restaurante que está actualmente sobre la calle de Madero el restaurante Gambrinos para decirle a Gustavo o sea quiero pedirte una disculpa quiero que ya nos llovemos bien etcétera lo invita al restaurante Gambrinos que es el que tenemos allá el original y que actualmente existe vean el edificio vean las marquesinas etcétera existe es en la esquina de Motolinía y Madero ahí está que por cierto enfrente está la cabeza que señala la cabeza de León que señala la inundación de mil seiscientos veintitantos ¿sí? ahí está enfrente está una cuadra de la profesa pues todavía existe el lugar ahí estaba Gustavo Madero desayunando con Victoriano Huerta y Victoriano Huerta mire señor Madero señor Gustavo yo quiero una buena relación con usted bla 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 era un restaurante de comida francesa ¿sí? y de pronto entra un hombre y algo le dice al oído a Gustavo seguramente pensamos que le dijo ya Blanquet detuvo a Madero y a Pino Suárez eso es lo que sospechamos que le dijo porque Agarra le dice señor Gustavo creo que tengo buenas noticias permítame un instante ah pero primero le dice oiga qué bonita pistola la que sacó usted ayer me permite verla y Gustavo agarre la entrega la pistola a Victoriano Huerta Victoriano Huerta la ve no sé qué llegan le dicen algo permítame tantito ahorita regreso y se va y se va con la pistola de Gustavo ¿sí? aquí hay dos versiones bueno hay varias pero vamos a voy a explicar dos versiones una dice que fue hecho prisionero ahí porque después de que salió Huerta entran hombres de Huerta y detienen ahí en la mesa detienen a Gustavo y dicen que lo metieron en un cuarto del restaurante y ahí lo encerraron ¿sí? otra versión dice que no que se lo llevaron y lo metieron en no junto con Madero pero que lo metieron a otro cuarto de Palacio Nacional que está ahí muy cerca porque ya estaba tomado Palacio por Blanquete entonces este porque se comenta que se empezó a escuchar repiques de campanas ¿sí? este como júbilo porque había caído Madero se me olvidó platicarles esta parte ¿se acuerdan que les dije de los francotiradores que había arriba de las torres de Catedral pudieron escapar esas gentes que estaban ahí arriba los militares golpistas que estaban ahí arriba y esto es histórico amigos pudieron escapar de las torres de Catedral porque los sacerdotes de Catedral les prestaron sotanas de sacerdotes y salieron así disfrazados de la Catedral o sea la iglesia los amparó ¿sí? y les dio hasta vestuario de religiosos para poder escapar bueno cuando se enteraron de que salían contra esquina acababan de agarrar a Madero y a Pino Suárez empezaron a sonar las campanas a vuelo porque los habían agarrado ¿sí? bueno estas son las dos versiones de que lo metieron en un cuarto ahí en el Gambrinus a Gustavo Madero o estuvo en Palacio y de ahí se comunica Huerta con la Ciudadela y les dice ya está detenido Madero y ya está detenido Pino Suárez o sea no hay presidente ni vicepresidente ¿quién gobierna ahora México? gobierna un licenciado el licenciado que era el licenciado Pedro Lascuráin vamos a tener porque se le ha colgado la etiqueta de traidor a Pedro Lascuráin y bueno ustedes terán la última palabra fue el presidente que no no entonces detienen a y de allá de la Ciudadela le piden a Victoriano Huerta que le entreguen o que les entreguen a Madero y a Pino Suárez que se los entregue ¿sí? y Victor no sabemos si tuvo de acuerdo o podía salir de las manos o entregárselos también detienen en la Ciudadela amigos ¿cómo sobrevivió la Ciudadela? estas eran de las cosas que veía Gustavo Madero que estaban ricas estaba mal la Ciudadela estaba prolificados estaban ahí metidos y tenía la Ciudadela que Gustavo de que a las horas llegan caravanas de carruajes y se estacionan a un costado ¿sí? de la Ciudadela y les empiezan a bajar cajas y cajas y cajas de comida y de y de bebida pero aparte no es que pásales tantos kilos de arroz pásales tantos kilos de frijoles no eran enviados por restaurantes restaurantes de lujo ¿sí? enviaban alimentos a la Ciudadela entonces la gente más adinerada dijo nosotros los sostenemos no se van a rendir por hambre entonces los vamos a sostener Felipe Ángeles no quería una batalla porque sabía sabía que se estaba dañando la ciudad ¿saben dónde puso su batería de cañones Felipe Ángeles y fue el que algún daño les hizo y lo quiero ver a Glorita Colón ¿sí? bueno que ya no está Colón ahí pues pero en esa glorita ahí puso su batería de cañones precisamente Felipe Ángeles y desde ahí disparaba a la Ciudadela pero los muros de la Ciudadela son anchísimos o sea no le podía hacer gran cosa pero se trataba de rendirlos por hambre lo que es una ciudad sitiada dice un lema militar ciudad sitiada ciudad tomada ¿sí? sitia la ciudad y vénselos por hambre y era lo que quería Felipe Ángeles para que ya no hubiera tantas muertes en la ciudad pero el pueblo el pueblo estaba ya horrorizado mucha gente del pueblo empezó a emigrar ¿a dónde emigraron? al sur no porque era zona zapatista empezaron a emigrar a diferentes lugares pero sobre todo ¿saben a dónde? a la villa de Guadalupe Hidalgo todo lo que era Calzada de Guadalupe se hizo después la original es la Calzada de los Misterios todo lo que era Calzada de los Misterios era carruajes gente caminando cargando cosas escapando de la Ciudad de México y se vinieron aquí a la villa de Guadalupe ¿sí? que era una villa pues y aquí es donde estaban cuando estaba la decena trágica entonces Ángeles no quería tantas muertes y pero lo obligaba Victoriano Huerta entonces sabe Huerta quién es Felipe Ángeles y decide ¿sí? llamar a Felipe Ángeles pero da órdenes de que lo detengan a Felipe Ángeles Huerta no se atrevió a detener a Ángeles Huerta nunca le dio la cara ni a Gustavo ni a Francisco ni a Felipe nunca le dio la cara ¿quién sabe qué le hubieran escupido en la cara a este tipo? ¿no? entonces encierran a Felipe Ángeles en la misma habitación donde estaba Madero y Pino Suárez sabemos lo que pasó en esa habitación por Felipe Ángeles por el general Felipe Ángeles en un general muy querido ¿sí? muy muy querido incluso les digo se hizo amigo hasta de los zapatistas si los zapatistas fueron después a la convención de Aguascalientes fue por Felipe Ángeles bueno ahí es hecho prisionero y en la noche los envía Huerta a la Ciudadela ¿qué es lo que pasa en la Ciudadela? están festejando que ya tienen a Madero que ya tienen a Pino Suárez y empiezan a tomar y a tomar y a tomar y a tomar y aquello es un bacanal verdaderamente ahí en la Ciudadela ¿sí? pasamos a la siguiente por favor este bueno ahorita en lo que nos mueve ¿y qué va a pasar? que Gustavo ¿sí? es odiado ellos querían a Francisco es odiado por toda esa gente odiado por Mondragón odiado por Félix Díaz entonces se los entrega a la tropa que no era en sí el ejército regular eran sobre todo los aspirantes a cadetes eran jóvenes les digo 14, 15, 16 años embrutecidos por el alcohol ¿sí? Gustavo había perdido un ojo desde muy chico le apodaban el ojo parado como burla le decían ojo parado y empiezan a insultar a Gustavo a Madero este la muerte es terrible de Gustavo ¿por qué? porque lo van a empezar a picar con las bayonetas ¿sí? Gustavo empieza a gritar obvio del dolor este a este vaso está viendo todo ¿sí? ahí lo van a fusilar un rato después pero le alcanza a ver todo lo que está pasando ahí Mondragón comenta que él estaba viendo lo que le estaban haciendo a Gustavo lo empiezan a picar con las bayonetas hasta que llega un un desertor ¿sí? un desertor que se unió a las fuerzas de la Ciudadela él va a sacar la bayoneta y le va a sacar el ojo bueno a Gustavo con lo cual lo deja completamente ciego ¿sí? para esto cuando lo avientan lo avientan como entregándoselo a la gente que ya estaban todos alcoholizados para esto se me pasaba este detalle Gustavo intenta detenerse del marco de la puerta cuando lo avientan y alguien al jalonear con él hace un disparo y le lleva la mandíbula entonces Gustavo ya estaba muy malherido de la mandíbula le destrozó la mandíbula y es ahí donde lo empiezan a picar y a gritarle cobarde porque él empieza a gritar de dolor y empieza a ofrecerles dinero dice pídame lo que quieran pero no me maten y se empiezan a burlar y a decirle que es un cobarde a reírse de él les digo estaban embrutecidos por el alcohol lo siguen picoteando le van a encontrar al cuerpo de Gustavo que otra vez voy a platicar lo demás pero al cuerpo de Gustavo hay diferentes versiones la versión que yo leí la que menos habla son 67 heridas en el cuerpo 67 hay quien habla de más de 100 heridas entre picaduras de bayoneta y balazos va a caer arrastrándose Gustavo lo van a golpear lo van a patear Mondragón viendo Gustavo como puede se arrastra y va a llegar hasta los pies del monumento a José María Morelos ahí es donde va a quedar Gustavo ya no puede más le grita en su desesperación entendemos que ya es la parte de la agonía todavía les doy lo que pidan pero no me maten hay una parte de razonamiento entendemos ya que entra en la agonía porque empieza a gritarle a su mamá gritarle que lo ayude mamá ayúdame le empieza a gritar a su esposa su esposa estaba en Monterrey y le empieza a gritar a su esposa que lo ayude ya estaba en ese momento en ese trance ya de morir porque pensaba que lo escuchaban cae y ahí lo van a coser a balazos les digo va a tener 67 la menos que yo le di 67 heridas y después de eso después de que lo dejaron ciego de toda la golpiza picaduras de bayonete etcétera le van a cortar los genitales todavía como más burla y mofa no lo van a enterrar sino le van a echar encima tierra y estiércol y lo van a dejar nada más tapado con tierra y estiércol ahí dejan el cuerpo y al otro día en la mañana dan orden de que lo entierren y medio abren una fosa y lo echan a la fosa y ahí le echan tierra encima precisamente en ese lugar que vemos en la fotografía para esto si este matan Adolfo Basso que era muy amigo de Gustavo pero ahí lo fusilan yo imagino que él esperaba una muerte como la de la de don Gustavo pero no ahí lo fusilan y él pide como última voluntad dirigir su fusilamiento y cuando lo fusilan en los patios de de la ciudadela él dice preparen apunten grita viva México fuego y que hay muerto su amigo que fue el testigo no se sabe qué pasó con el o sea con Gustavo Madero porque todo quedó ahí ahí metido sabían que no estaba lo estaban buscando y después se enteraron de que lo entregaron en la ciudadela sí y decían lo van a matar cuando él ya estaba muerto lo van a matar entonces no sabe Francisco y Francisco consigue por medio de una ventana hablarle a un niño porque el cuarto donde él estaba daba hacia la calle la intendencia daba hacia la calle este hagan de cuenta que ustedes ven Palacio Nacional así de frente a la puerta principal el cuartito que está a la izquierda entrando el cuartito que está a la izquierda ahí estuvo Madero Pino Suárez y Ángeles y por la ventana saca una moneda y se la avienta un niño y le dice tráeme un periódico para enterarse de lo que estaba pasando en eso llega Miguel Márquez Sterling que era el embajador de Cuba y detiene al niño y le dice a Madero no vaya usted a meter en problemas al niño porque no quería Márquez Sterling que Madero se enterara todavía porque Márquez Sterling fue a hablar con Victoria no huerta y le pidió permiso para que entrara la mamá de Madero a ver a su hijo y consigue el permiso Márquez Sterling y al mismo tiempo consigue la promesa de Victoria no huerta de no matar a Madero y dice yo ya pedí un barco a Cuba y efectivamente estaba llegando un barco a Veracruz el barco Cuba y ahí se iba a ir Madero y toda su familia gracias a las negociaciones del embajador de Cuba ¿sí? aparte el embajador del Japón cuando detienen cuando Madero baja de Palacio digo de Castillo de Chapultepec el embajador de Japón le brinda protección a toda la familia Madero y se los lleva a la embajada japonesa ¿sí? el embajador se los lleva a la embajada y ahí protege a Sara y ahí protege a los otros hermanos a la sirvienta a la gente de servicio a todos los mete la embajada y como están bombardeando y los periódicos están hablando pestes de Madero y Lane Wilson está diciendo todo ese desastre es por culpa de los Madero la gente asusada por soldados deciden ir y quemar la casa de los Madero entonces se dan cuenta de que no hay nadie en la casa enseña la casa no hay nadie en la casa y se dan cuenta de que está en la embajada japonesa y van a buscar a la familia Madero para matarlos y que creen que hace Ojimura el embajador de Japón empieza a hablarle por teléfono a sus compatriotas japoneses sus compatriotas japoneses y decirles vengan a proteger la embajada tengo aquí a la familia Madero no es es increíble sí suena a película suena a película porque es increíble esto lo que hacen los japoneses varios de ellos que vivían en México y que tenían armas se visten de samuráis algunos de ellos van con sus katanas y se ponen enfrente de su embajada con espadas y aquí no entra nadie en pose samurái los japoneses para proteger a la familia Madero de pronto les avisan que están incendiando la casa de Francisco y se sube a la azotea Sara su esposa y empieza a ver desde lejos donde se está quemando su casa le empieza a ver desde lejos y la gente abajo le empieza a pedrear y saben que hace el embajador agarra una bandera del Japón y envuelve a Sara a Sara Pérez la envuelve con la bandera de Japón que esto es bien simbólico no es te pongo nada más una tela encima está diciendo el imperio te está protegiendo o sea el imperio te está dando la protección en mi nombre y es como salvan a la familia Madero cuando se enteran pues de que había sido muerto Madero porque Madero lo sacan para ah bueno poco antes de que lo saquen a morir su mamá habla con él les habían dicho que si lo iban a dejar escapar de México y ella le da la noticia de la muerte de Gustavo ella le da la noticia sabemos lo que pasó porque lo contó Felipe Ángeles dicen que Madero no paraba de llorar y que gritaba si o bueno murmuraba pero se escuchaba dentro de esa pequeña habitación perdóname hermano y bueno lo sacan les digo no no paró de llorar Francisco se los llevan supuestamente porque ya los van a liberar supuestamente pero Felipe Ángeles dice los van a tronar él sabía que iban a matar a Francisco y a José María se los llevan atrás de Lecumberri ya conocemos esa historia ahí quedan muertos le dan dos balazos en la cabeza a Francisco Madero Pinozares intenta correr lo balacean y le dan 17 balazos y ahí quedan muertos ahí quedan muertos ellos lo que sigue después amigos no encuentran el cuerpo y cuando están enterrando a Madero porque le entregan el cuerpo a la familia Madero la familia Madero les habían decomisado todos los bienes les habían incendiado su casa tienen que vender el caballo de Francisco y Madero para poder pagar el entierro y nadie se atrevía porque era irse contra Huerta de pronto Huerta dice sí contratan una funeraria porque nadie nadie se atrevía a enterrar a Madero se lo llevan al panteón francés y ahí lo entierran junto a José María Pinozares y ahí en el entierro una persona se acerca y le dice a la esposa yo sé dónde está el cuerpo de Gustavo está enterrado afuera de la ciudadela junto a la estatua de Morelos van sacan el cuerpo y Alberto J. Pani el periodista es de los que reconoce el cuerpo lo reconocen por la camisa que tiene bordadas las iniciales de Gustavo Madero y por el ojo porque le sacaron el ojo bueno encuentra en el cadáver el ojo de vidrio que él tenía por eso reconocen al cuerpo se lo llevan al panteón de Dolores y Huerta cuando ya se va la familia Madero salen del país dejan pagada la otra tumba o sea una tumba para Gustavo y Huerta dice lo pueden enterrar pero no quiero que vaya un solo periodista no quiero gente eso es algo completamente privado les entrego el cuerpo es cuando pudieron ver como quedó hecho pedazos Gustavo Madero hecho les digo pedazos este es cuando lo reconocen lo entierran y lo que pide su esposa es justicia por ese asesinato de Don Gustavo quedó junto a su hermano o sea al final quedaron juntos los dos aunque después pues un presidente los separaría ¿por qué? porque se llevó los restos de Frenzko y Madero al monumento a la revolución y los separó de su hermano este así fue como murió Don Gustavo Amadero ¿qué viene después de esto? pues viene la segunda etapa de la revolución mexicana se va a levantar en armas este Carranza Villa se va a enterar de esto Carranza cuando llega a la Ciudad de México busca a los asesinos va a agarrar a varios de ellos los va a fusilar porque mucha gente participó en esto y tenemos otra etapa de la revolución mexicana Carranza Villa Zapata Obregón o sea otra etapa de la revolución mexicana que va a concluir con la convención de Aguascalientes o sea perdón va a iniciar con la convención revolucionaria van a llegar Villa y Zapata a la Ciudad de México en fin y viene otra etapa y luego vendrá la tercera etapa cuando empiezan a morir todos ellos asesinados si se empiezan a matar unos a otros y los reflectores se nos van para allá y nada más nos queda como mártir de la democracia Francisco I. Madero nos queda como mártir y su muerte es tan trágica también que nos olvidamos de Gustavo nos olvidamos de Gustavo se opaca con tanta luz de este lado se opaca Gustavo se opaca a Pino Suárez a Pino Suárez a varios que se esperan a Pino Suárez a Pino Suárez Carranza pero este todos ellos son tan importantes que los de los demás pero fueron grandes grandes y bueno la revolución va a continuar este toma el poder Victoriano Huerta sabemos que es un alcohólico va a perder va a perder en Zacatecas va a perder en Torreón no se puede quitar a los zapatistas que lo va a acabar se va a Europa en Europa lo repudian va a regresar a los Estados Unidos y ahí en los Estados Unidos lo van a buscar los alemanes en la guerra mundial a ver si es candidato a regresarlo a México que tome el poder porque a los alemanes les surge tener los puertos mexicanos controlar el petróleo y tener los puertos mexicanos para invadir Estados Unidos y eso le va a tocar a Carranza y el telegrama a Zimmerman etcétera pero Victoriano Huerta va a morir de cirrosis allá en en el Paso Texas ahí va a morir de cirrosis y bueno yo les he platicado haciendo una pequeña pausa cosa que yo tenía una maestra maestra de historia universal les había platicado una ocasión en minería que mi maestra nos hablaba de los romanos nos hablaba de los griegos y nos ponía diapositivas todavía esas de celuloide pero siempre aparecía ella ahí en las pirámides de Egipto y en el Partenone y decíamos ay maestra qué presumida es usted nos ponen los lugares a donde ha viajado yo lo hago por ustedes muchachos para que no estén sacando imágenes de los libros vean imágenes originales no crean que estoy presumiendo entonces nada más dándoles este antecedente quisiera que viéramos la siguiente imagen Doris este esa es la tumba de Victoriano Huerta no crean que estoy presumiendo no de ninguna manera ahí está la tumba de Victoriano Huerta está justamente en el Paso Texas cruzando la línea cruzan ustedes Migración y lo que sigue es el panteón ahí está no se alcanza a ver Migración pero lo que sigue es el panteón ahí está Victoriano Huerta enterrado tuvimos la oportunidad de agradecer un gran amigo René este de Ciudad Juárez que nos llevó y nos llevó hasta encontrar la tumba precisamente de Victoriano Huerta pero dicen dicen amigos que en los panteones pasan cosas muy raras no sé aunque era de día y todo pero me causó un efecto diurético estar en la tumba de Victoriano Huerta pero terrible efecto diurético pero dije si si no lo controlo me va a agarrar la migra y me va a echar para el otro lado salimos de ahí se los juro y fuimos a una gasolinera y ahí pude ya contrarrestar el efecto diurético porque si dan ganas de tener su tumba ahí si dan ganas en serio amigos cierro con esta parte este pequeño libro es un extracto les digo del fondo de cultura económica y así como les leí el inicio quiero leerles ya para terminar les leí esto ninguna muerte de ningún personaje histórico mexicano es comparable a la forma en que se sacrificó a Gustavo a Madero es cierto y dice la contraportada un diálogo que aparentemente hubo y si si lo hubo no lo conocemos con detalle pero Ignacio Solares lo reproduce dice Francisco nos van a matar y Francisco contestó con la gravedad que para entonces ya no lo abandonaba si yo sé que me van a matar y Gustavo replicó en un tono contundente pero no no más a ti nos van a matar a los dos y además te aseguro que me van a matar a mi primero como fue que Gustavo Madero se contagió del mismo sueño que no era en realidad sino la premonición de una tragedia porque ese hombre práctico empresarial poco dado a los sueños termina por ser la plena conciencia del drama que vivía su hermano su familia y finalmente el país entero y lo que es más importante porque habiendo podido escapar a él tenía todo listo para irse a Japón lo asume asume su papel en la atroz representación y lo lleva a sus últimas consecuencias texto del maestro Ignacio Solares si tuvo la oportunidad de irse no lo hizo se quedó hasta el último momento y redondeó con el primer comentario que leí de mi celular que orgullo si pertenecer a la Gustavo Madero y cuando Manuel J. Pani recupera las iniciales GAM ahora para mí ver GAM no solamente significa la alcaldía sino tiene un sentido ya por mucho tiempo quizá muchos de los que vivimos aquí en GAM lo vemos así nada más como un emblema GAM cuando conocemos esta historia empieza a cobrar sentido porque en 1941 a esta zona de la Villa Guadalupe Hidalgo se le cambia el nombre y se le pone Gustavo Adolfo Madero entonces yo por lo menos y yo sé que varios de ustedes yo me siento orgulloso de pertenecer a esta delegación por el nombre de este gran personaje que donde quiera que esté le damos las gracias muchas gracias si hay algún comentario alguna pregunta que se le hagan algunos psicólogos que se le hagan hacer comentarios y después de otra esta brillante exposición de maestro gracias que se le hagan que se le hagan